Hola amigos de youtube, yo os voy a enseñar como crear vuestro grato bros, bueno os dejaré el link en la descripción y lo único que tenéis que hacer es enter Bueno, os pasáis esta parte, a ver, esta parte y ahora hacéis ads panel y movéis esta donde queráis y podéis poner cualquier cosa A ver, y es online encima, no tenéis que descargaros nada de nada Cuando no tengáis espacio dais close, lo jugáis y seguís haciendo Ay, me he equivocado Bueno y ya está Así de fácil es Y bueno, ahora os voy a enseñar como pasaros esa parte Primero matáis a estas cosas Hacéis así, sin que os toque el que cae Ahora os ponéis en este ladrillo, hacéis así Bajáis aquí Y abrís aquí eso Ahora no os pasáis más de eso y hacéis así Saltáis Y ya podéis hacerlo porque Porque mirad lo que hay ¡Ping! Y mirad lo que hay aquí Vale Y bueno, hasta aquí ha sido todo Adiós, hasta el próximo vídeo